...de intercambio, de debate, de intercambio de conocimientos en general sobre la situación de las mujeres, entre otras. Así que me parece que es muy importante que hoy podamos reunirnos aquí en el Espacio Violeta para desarrollar esta actividad. Como bien saben, cada 8 de marzo, declarado por la Organización de Naciones Unidas Día Internacional de la Mujer, se conmemora una jornada de reivindicación de los derechos de las mujeres y de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En esa misma línea, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015, también tiene como uno de los ejes principales eliminar todas las desigualdades y aunar esfuerzos para conseguir la igualdad real efectiva entre mujeres y hombres en todos los campos. En ese sentido, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene un firme compromiso y apuesta de manera decidida por la igualdad efectiva en todos los ámbitos y en particular en el ámbito de nuestra comunidad universitaria. Por eso entendemos que la actividad que hoy presentamos y se va a desarrollar en el Espacio Violeta es de enorme trascendencia y además se marca dentro de las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de este día y también durante toda la semana. Como bien saben, la exposición que tendrá lugar en el Aulario de Ciencias Jurídicas y que verán dentro de un rato y también sobre todo el testimonio de Adriana, su autora, que nos va a hablar dentro de unos minutos sobre su proceso de supervivencia a la situación de trata y prostitución. Es bien sabido que la trata de seres humanos constituye una grave violación de los derechos humanos. Está expresamente prohibida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Tanto en nuestro país como en el marco de la Unión Europea es un objetivo prioritario prevenir y eliminar y combatir la trata de seres humanos y la explotación sexual. Por eso, bueno, hay que tener en cuenta que, y como decía Mari Carmen, es importantísimo visibilizar situaciones, realidades que apenas conocemos y la actividad de hoy tiene como principal objetivo eso, visibilizar la realidad, la situación que afrontan muchas personas que son objeto de esta grave violación de los derechos humanos. En los últimos 15 años ha aumentado el número de víctimas y su perfil ha cambiado. Además, hay que tener en cuenta que las redes sociales y las nuevas tecnologías suponen un desafío enorme en la lucha contra la captación de mujeres y niñas por las organizaciones criminales. No hay que olvidar que las mujeres y las niñas representan la inmensa mayoría de las víctimas del trata de seres humanos. Por todo ello, consideramos que la actividad de hoy, el testimonio que vamos a escuchar, es sumamente importante para conocer de cerca la experiencia de una persona, de una mujer, que ha pasado por esa situación. Entre todos debemos aunar esfuerzos para seguir combatiendo esta enorme lacra social. Bueno, sin más, le doy la palabra, le cedo la palabra a Hidaira, que nos va a hablar un poquito como preámbulo. Buenos días, mi nombre es Hidaira, soy responsable del proyecto Centro Lugo y bueno, como parte de este proyecto pues he tenido el inmenso placer de poder acompañar a Adriana en su proceso de crecimiento, no solo a nivel artístico, sino también ese proceso de empoderamiento como mujer que lleva desde hace algunos años. A mí me gustaría empezar diciendo que para mí el Centro Lugo tiene sentido gracias a la magia y a la fuerza que tienen todas las mujeres que le dan vida al proyecto y una de ellas es Adriana. Una vez una mujer definió el Centro Lugo como el pequeño rinconcito de paz, ¿no? Su pequeño rinconcito y esa paz que ahora mismo tanto añoramos también, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Y hoy Adriana pues va a hacer esa pequeña contribución a aumentar, a que cada vez ese pequeño rinconcito sea más grande y sobre todo está aquí para mostrar, ¿no? Visibilizar esa realidad que viven muchas mujeres y muchas niñas y que está tan oculta y con el único objetivo principalmente de que no tengan que seguir sufriendo esta violencia machista, más mujeres y más niñas en el mundo, ¿no? Yo creo que es importante escucharla, que es importante empaparnos y que su testimonio, que es tan difícil hablar de, se lo venía diciendo en el coche, ¿no? Que complicado es hablar de tu vida delante de tanta gente, ¿no? Pues vamos a aprovechar esta oportunidad para empaparnos e intentar cambiar nuestra mirada hacia el contexto de la prostitución y de la trata, pero también para comprometernos, ¿no? Comprometernos con un cambio, con un cambio necesario para generar alternativas a estas mujeres que desean salir de este contexto tan violento y también para luchar para que se garanticen los derechos para ellas, ¿no? Poco más que decir, yo creo que la exposición de Adriana la definiría con una palabra, que es la palabra estigma y es la que ha hecho que Adriana viva oculta durante tanto tiempo, ¿no? Hace apenas un año me decía, ahora soy más feliz porque puedo salir a la calle con mascarilla y no me reconocen. De esa Adriana a la que hoy está aquí contándoles a todas y todos su testimonio, pues ha sido increíble ese proceso que ha llevado, ¿no? Así que nada, ya le doy la palabra y muchas gracias por dejarme estar aquí contigo. A ti, a ti. Buenos días, soy Adriana y Adriana Cardoso y he sido víctima de trata. Bueno, comienzo, este es el título de mi exposición que luego lo comentaremos con más a fondo en la exposición, en la visita guiada. Soy de Bogotá, Colombia, para que, pues si tú ven más o menos mi... La etapa más feliz, voy a comenzar a contar mi historia desde así, muy resumida. La etapa más feliz de mi vida fue con mi abuela cuando era pequeña, en el campo. A veces, a veces nos llenamos de muchas cosas y a veces la felicidad no necesita de muchas cosas, simplemente ser felices. Y cuando yo estaba con mi abuela teníamos tan poco, pero yo era feliz. Y ahora es cuando me doy cuenta de eso, ¿no? Cuando, cuando te faltan estas cosas es que las valoras y te das cuenta de que eras feliz y no lo sabías. Entonces, también les quiero transmitir eso, ¿no? Que a veces somos felices con muy poco y no, y no nos damos cuenta en este tiempo de materialismo y de... y que todo se compra, ¿no? Pero todo no se compra. El amor no se compra. Y yo con mi abuela fui muy feliz y éramos pobres y no teníamos ni luz teníamos en ese entonces. Pero era muy feliz con mi abuela. Entonces, esa etapa de mi vida fue la mejor, la infancia que tuve con mi abuela. Bueno, vamos a seguir. Bueno, luego viene la violencia que tuve con mi madre. Mi madre, cuando era chica, mi madre es una persona muy fría, muy... no demuestra sus sentimientos, muy cruel, muy... nos maltrataba, no sabía cómo tratar a un niño, ¿no? A veces tienes que pensar muy bien cuando vas a tener un hijo, ¿no? Lo que eso representa. No lo tengas y ya está, no. Hay que pensarlo muy bien si tú estás capacitada para darle amor, para darle comprensión. Entonces, cuando vayamos a tener un hijo, pensemos en lo que le podemos ofrecer. Si no estás capacitada, no lo tengas. Porque hay mujeres que no tienen ese instinto maternal. Entonces, hay que pensarlo muy bien y aprender de ello, ¿no? De que estoy dispuesta a darle a mi hijo, ¿no? En el momento que lo voy a tener, en el momento que pienso que quiero un hijo, ¿no? No solamente es el hecho de tenerlo, sino de quererlo y darle amor. Porque todo comienza desde ahí. A veces la infancia, las padres, lo que ellos te puedan dar, influye mucho en tu futuro. Para que tú hagas una cosa o hagas otra. Entonces, yo recibí mucha violencia de mi madre y poco amor de ella, porque ella se quedó embarazada a los 15 años de mi hermana y a los 16 de mí. Entonces, también quiero entenderla y ponerme en su lugar. Pero, claro, yo no tuve la culpa de nacer, tampoco. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Ahora les voy a explicar por qué. Eso, esto mismo, a los... por la falta de comunicación con mi madre, por el temor a que ella se enterara de que yo me quedé embarazada a los 16 años. No, no se lo dije hasta que no se me notó un poquito y ella se dio cuenta, ¿no? Por esa misma falta de comunicación y esa misma familia tan desestructurada que yo tuve, ¿no? Me quedé embarazada a los 16 años. No tuve el apoyo del papá de mi hija, no tuve el apoyo de mi madre. El apoyo de mi madre fue, bueno, ahora tienes que irte para Japón. Yo te presento una amiga y te vas para allí a prostituirte porque no hay otra manera. No hay ingresos económicos. No, yo no tengo cómo apoyarte, que sí lo tenía, cómo apoyarme. Porque el amor de una madre puede hacer milagros, puede hacer muchas cosas, pero estaba dentro de esa familia desestructurada, sin papá, porque mi papá tampoco estaba, o sea, se separó de mi madre cuando éramos muy pequeñas. Entonces, lo que mi madre dijo fue eso, ¿no? Irme para Japón. En mi país, cuando una mujer se queda embarazada y está estudiando, no puede seguir estudiando porque es una vergüenza ir a estudiar con la barriga. Es tremendo. No sé ahora si han cambiado las cosas porque yo hace mucho tiempo que estoy aquí, pero estar embarazada no influye en tu educación, ni influye en que tú vayas con una barriga a estudiar, porque igual puedes aprender, igual puede ser lo mismo, pero parece que el hecho de tener una barriga es una vergüenza, ¿no? Para estudiar es una vergüenza que la gente te vea. Entonces, no tuve ese apoyo ni de las instituciones, ni del colegio, ni de nada. Yo quería seguir estudiando, pero decían, pero ¿cómo vas a venir con uniforme y con esa barriga? Entonces, lo que hicieron fue cerrarme las puertas. Primero mi madre, el papá de mi hija y luego en el colegio también, ¿no? Y pues cuando mi madre me presentó a la señora que me iba a llevar, a la proxeneta que me iba a llevar a Japón, yo ya había tenido a mi hija y tenía los pechos mal. Entonces, lo que me dijo ella, tú sirves, pero si te operas. Esa fue la frase tan dura que me dijo. Si te operas de los pechos, sirves, porque con esos pechos no sirves. Obligada, tuve que operarme porque yo no quería para poder irme para Japón y que me aceptaran como tal allí, ¿no? Y pues, vamos a seguir aquí. Ya cuando llegué allí a Japón, es la experiencia más dura que he experimentado en toda mi vida, el estar allí. El que, bueno, la voy a resumir porque es algo muy duro. Llegar allí sin saber el idioma. Hay unos sitios que se llaman teatros, que se llama teatro y que no lo encuentras por internet porque es una cosa que está muy camuflada. Tú buscas teatros de Japón de prostitución y no sale absolutamente nada. Es como algo que lo tienen muy, y que hay en todas las ciudades de allí. Cuando yo fui a internet a buscarlo, me quedé alucinada porque como que tienen prohibido que eso se sepa, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando en esos sitios y es muy duro que tú estés en un camerino que están todas, voy a hacer un resumen porque es muy, 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 muy duro, y que te llamen por un telefonillo y te digan, te están esperando 30 hombres para estar contigo. Por favor, sal que ya está en la habitación, está preparado. Y tienes la cola de hombres atrás para estar contigo. Por eso, en la exposición, la foto que tengo de la exposición es una vagina sangrante porque así nos sentimos muchas veces las mujeres, por dentro y físicamente y literalmente por fuera. Y lo de Japón fueron casi cinco años y la pasé muy mal, pero en ese momento no te das cuenta porque estás luchando por tu hijo o por tu hija. Entonces, cuando luchas por tu familia, por tu hija, por tu madre, por tu hermana, por todo el mundo, porque al final nosotras ayudamos a mucha gente que no tenemos por qué ayudar. Porque la obligación de un padre es la manutención de sus hijos, porque uno los pare, los tiene y lo tiene que hacer. Pero tú no tienes la obligación de ayudar a tu madre, ni a tu primo, ni a tu tío. Pero al final nos convertimos en las salvadoras de todo el mundo y arruinamos nuestra vida. Porque pensamos en todo el mundo y en nosotros no. Y hacemos una cosa que no nos gusta. Toda nuestra vida estamos haciendo algo que no nos gusta. Ahora estoy haciendo algo que me gusta, que es la pintura. Me encanta pintar porque me voy, porque me evado, porque olvido todo. Y el arte es una cosa muy linda por eso. Por eso les quiero decir que luchen por hacer lo que les gusta. Estudien por hacer lo que les gusta. No cometan los errores que cometí yo. Si no te llevas bien con tu padre, con tu madre, pues no pasa nada. Es normal. Dentro de esta sociedad es normal que a veces no tengamos ese feeling con nuestra madre o nuestra padre. Respetémoslos, aceptémoslos como somos y pensemos en nosotros mismos y estudiemos y esforcémonos por salir adelante, que es lo que ellos quieren a su manera. Entonces, para que no les pase lo que a mí me pasó, eso es la clave, el estudio. Aunque a veces hay cosas que no nos gustan el estudio, pero eso no sirve para superarnos y para que no cometan los errores que yo he cometido. Porque yo no pude estudiar porque me quedé embarazada, no tuve el apoyo de nadie, no pude seguir estudiando y luego mi madre me, es duro decirlo, pero me vendió a una red de trata de Japón y entonces todo una cosa llevó a la otra, ¿no? Entonces lo que yo quiero es que siempre luches por hacer lo que te gusta para que puedas vivir de ello. Eso es algo, yo creo que ese es el significado de vivir, el que tú puedas hacer lo que te gusta y encima te puedas sostener económicamente. Eso es un lujo. Entonces a veces no valoramos eso, a veces digo, tengo que irme, tengo que madrugar, tengo que… Pero a veces no valoramos eso, que tú estás esforzándote para hacer algo que te gusta. A mí ahora es que estoy con muchas estrechezas económicas, con mucha dificultad, estoy haciendo lo que a mí me gusta. Y eso para mí es una cosa que nunca he vivido en mi vida hasta ahora. En cambio ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, de superarse y hacer lo que les gusta y llenar la vida de eso. Esa es la felicidad, hacer lo que te guste, ¿no? Bueno, esto es de Japón también. Eh, pues, el… El único apoyo que recibí de la familia, del papá, fue que la abuela paterna se quedó con… Pero luego yo tenía que mandarle dinero porque él no aportaba el dinero. Y ahora, ¿tu hijo es…? Mi hija. ¿Tu hija está conmigo? Mi hija es una luchadora, acaba de terminar Historia del Arte y está haciendo un máster sobre la carrera. Sí, sí, sí. Ah, luchadora como la madre. Sí, 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 sí. Y pues, luego de que fui a Japón, luego viajé a Colombia otra vez, después de haber ahorrado y ganado dinero y todo. Yo confié en mi madre y fue el peor error y mi madre se gastó todo el dinero de Japón que yo hice allí, que la pasé tan mal, con una amante que tenía. Se lo ha gastado todo, cuando llegué a Colombia no había, no tenía nada, o vuelta a empezar otra vez. Siempre digo, todos los días empiezo de cero, todos los días. Desde ese momento empecé de cero otra vez. Me volví para España, para que no se me olvide esto lo voy a decir, me volví para España y comencé a mandarle a mi hermana el dinero. Y luego, vuelta a empezar, me gastó todo otra vez. Y otra vez, a empezar de cero. Mi familia nunca me ha valorado, no sé si me ha querido alguna vez. Pero si tú sabes que tu hija se está prostituyendo y te gastas el dinero con tu amante, tu propia madre, no sé si algún día me ha querido, porque eso no es amor. Y encima sabiendo lo que yo estaba haciendo. Y luego mi hermana hizo un mal negocio y todo el dinero que gané aquí en España se lo gastó. O sea, yo no tengo nada, yo tengo este momento. Yo tengo el día a día. Yo ya no pienso en el futuro. Para mí el futuro es el presente. Y quiero que lo hagan ustedes también. Piensen en el presente, en lo que están viviendo ahora, en lo que están aprendiendo ahora. O sea, no piensen, ay, es que me voy a comprar una casa, me voy a tener cinco hijos. No, piensen ahora en ustedes y en este momento que están viviendo y en superarse. Bueno, pues esto era lo del viaje. Y pues llega el momento, después de 25 años de estar en la prostitución, de decir, no puedo más. El no puedo más, lo hemos intentado muchas mujeres cuatro o cinco veces, salir de ahí. Pero claro, sales y te conoce la gente. Y la gente te mira y dice, tú desempeñas un papel, tú no te puedes salir de ahí, del papel que desempeñas. Eres una prostituta y ahí te tienes que quedar. Porque cuando te reconocen, te discriminan, te rechazan. Yo tuve la mala suerte de, yo salí del lugo y dije, bueno, me voy a retirar y voy a ir a que me den una oportunidad laboralmente. Tuve la mala suerte de que fui a un sitio y el hombre, el dueño del local, había estado conmigo. Cuando él salió, a mí ya me dio como estrés postraumático. Me puse, porque tengo estrés postraumático, me puse muy nerviosa, me puse mal. Y me quedó mirando así de arriba abajo y me dijo, mujeres como tú, no quiero aquí. Pero la doble moral, ¿no? De que vas al lugo, la pasas bien y luego fuera eres lo peor y lo más detestable, ¿no? Entonces me dio una depresión tremenda eso. No quería salir a la calle, no quería que me señalaran, no quería que me juzgaran, juzgaran, no quería nada. Y cuando veía a un hombre en la calle, el cual conocía, salía corriendo, me iba por otra acera, desesperante. Entonces, ¿por qué las mujeres estamos en la prostitución tantos años? Porque cuando queremos salir, la sociedad nos rechaza, la sociedad nos señala, la sociedad nos juzga y nos echamos la culpa a nosotros. Siempre estamos culpándonos de algo que en realidad, ahora es que me doy cuenta de que yo no tengo la culpa. La culpa la tiene la sociedad. Las entidades que no nos apoyan, que no hay un plan para nosotras, que no, porque nosotras somos como los veteranos de guerra. Somos igual, tenemos estrés postraumático. Y nos acordamos siempre, siempre nos viene en flash cuando de pronto tu pareja te toca, entonces ya te viene como ese flash y como que no quieres que te toque porque tienes, estás mal, ¿sabes? Pero a los veteranos de guerra les dan una pensión, les dan unos honores y les dan unas medallas. A nosotros también nos deberían dar unas medallas, ¿no? Alguna vez escuché que los santos son los mártires. Hay muchos santos que son beatificados y todo esto porque son como mártires, ¿no? Entonces, alguna vez escuché de una mujer que decía, pues a las prostitutas nos deberían tener como una virgen, ¿no? Porque somos mártires al fin de cuentas, ¿no? Entonces, somos, es eso, ¿no? Es la falta de oportunidades para nosotros en la sociedad. ¿Qué estoy haciendo yo con estas charlas y con estas cosas? Pues hacer visible, hacer que tengamos unos mínimos derechos porque tenemos hijos, somos madres. No somos lo que la gente piensa, que es que vamos por el dinero, vamos por esto. No, vamos por el dinero porque todo el mundo trabaja por dinero. Aunque lo de nosotros no se debería llamar trabajo. Bueno, la violencia, esta es la calle, ¿no? La selva de cemento, como le digo yo. La violencia en la calle es tremenda. Lo que se vive ahí también, aparte que Japón es más duro, pero aquí también es dura la calle. Y los hombres, a ver, yo siempre digo, los hombres van al lugo no solo por el sexo, voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Los hombres van al poder, por creerse en poderosos, porque están solos, porque están tristes, porque no tienen la valentía de divorciarse, porque son infelices. A veces, a veces ellos van allí y me dicen, ¿qué pena me das tú? Y yo les digo, más pena me das tú que tienes que venir a pagar para sentirte más que yo y sentirte que mandas y sentirte el macho de la manada, ¿no? Entonces, es tremendo lo del lugo, ¿no? Y pues, si estamos ahí en el lugo, si todavía hay mujeres que llevan años, yo llevo casi 14 años en el lugo. Es por eso, porque siempre que salimos nos vuelven a mandar por ahí, porque tú eres prostituta y tú no puedes ser otra cosa. Tú no te puedes cambiar el papel, tú tienes que siempre desempeñar el mismo papel. Si tú desempeñas el mismo papel, vale, si no, te rechazamos. Entonces, yo lo que quiero también con esta exposición y con las charlas que estoy dando y todo lo que estoy haciendo es visibilizar esto y hacer como una protesta y como una reivindicación de todas las mujeres que queremos salir y no nos dejan y no podemos dejarnos de sentir culpables de algo que no lo somos, porque nuestras circunstancias nos han empujado allí. Y es lo que quiero que la gente cambie el chip sobre las prostitutas. Las prostitutas somos unas luchadoras, unas valientes mujeres que luchamos por nuestros hijos. Hay muchas suramericanas, la gran mayoría somos madres solteras, porque los padres tantan machismo, y yo me río del país, porque si tienes un hijo, sales corriendo y se lo dejas a la madre. Y si en caso tal de que una madre le deje tres hijos a un colombiano o a un suramericano, él se va corriendo donde la madre a que se lo cuiden. Y nosotros tenemos que cuidar, nosotros tenemos que trabajar, nosotros tenemos que hacer muchas cosas por nuestros hijos. Y es lo que la gente no entiende. Se llega un momento que estás tan necesitada, no tienes para darle nada a tus hijos, dicen, no, yo hago lo que sea. Y lo que sea es esto, porque no tenemos oportunidades de muchas cosas, por más que queramos. Hay muchas mujeres en la calle que son médicos, arquitectas, que pueden ser lo que quieran ser, pero la sociedad no las deja, no hay oportunidades para ello. No las deja. Y hay muchas mujeres con muchos talentos escondidos en la calle, como el mío. Yo aprendía, yo sabía que, no sabía que pintaba, pues se me daba pintar, porque soy honesta, y tampoco quiero decir que soy Dalí, pero se me da pintar bien. Y eso lo descubrí en una asociación que se llama Villa Teresita, que ya no está, que hacíamos manualidades y cosas, las mujeres en riesgo de exclusión social. Riesgo de exclusión social, no, estamos excluidas. No tenemos el riesgo, ya lo estamos, porque yo lo he sentido así. Y ahí me descubrieron el talento de pintar, y tenemos tantos talentos, no solo dentro de la prostitución, en general las mujeres, que no lo sabemos, y que tenemos que descubrirlo nosotras. Ay, pues mira, voy a pintar a ver cómo se me da, voy a escribir a ver cómo se me da. Y a veces no necesitan ni estudiar, a veces estudiar es importante, pero hay talentos que los tienes ahí, porque naciste así, pero no lo sabes. Entonces, el proceso que yo estoy viviendo de salir de la prostitución, me ha enseñado un montón de cosas de mí misma, me ha enseñado a conocerme a mí misma. Es muy bueno que ustedes se analicen y se hagan una autocrítica, y se hagan unos, eso, una autocrítica de ver lo bueno, lo malo. Ay, pues mira, a mí me gusta esto y no lo sabía. A mí me gusta cocinar y no lo sabía. A mí me gusta, yo qué sé, la ingeniería y no lo sabía. Mira, entonces tenemos que tratar de nosotras mismas descubrir nuestros talentos, porque eso está, a veces lo tenemos ahí, como somos muy inseguras, muy tímidas, muy retraídas a nosotras mismas, sino tenemos que sacar todo para afuera, lo bueno y lo malo, porque eso es saludable, siempre. Si no te gusta algo de alguien, se lo dices de buena manera, o de tu madre, mamá, pues mira, las mamás no se equivocamos más que los hijos. Pero tener esa humildad y ser conscientes de nuestros errores y de los errores de tu madre, de tu padre, de tus amigas, y no pasa nada. No somos perfectos. Entonces, pues, vamos avanzando, porque yo me extiendo mucho. Esto es como lo que estaba hablando yo ahora, ¿no? Eres el, yo soy el rojo, ¿no? Como que todo el mundo te observa, como que todo el mundo te dice, es que, qué vergüenza que esta chica venga aquí a pedirme trabajo, ella tiene que estar allí, donde tiene que estar, y ya está, y no hay más. Entonces, eso estoy luchando y seguiré luchando hasta donde me den las fuerzas y las emociones para que esto cambie. Aunque para mí me da mucha depresión, me da mucho estrés postraumático, me da todo. Llevo cinco años en el tratamiento psicológico con el Centro Lugo, pero todavía me falta mucho. Y cuando ustedes tengan estrés postraumático, tengan un problema, una depresión, busquen ayuda, siempre. No se queden ahí. Porque el ir al psicólogo, como todo el mundo, lo típico, que estás loco, que no estás bien. No, al contrario. Si vas al psicólogo es para ser mejor persona y estar mejor. Entonces, no pasa nada. Si tú tienes un problema, no te retraigas, sácalo. Porque eso es saludable para tu vida. Bueno, la prostitución es como eso, un espiral. Del que quieres salir muchas veces, pero no puedes. ¿Por qué? Porque vas a un trabajo. Yo estuve trabajando con una abuela que hice un reemplazo. Voy a poner ese ejemplo. Me pagaban 70 euros por estar dos días con ella cuidándola. 70 euros. Entonces, ¿qué pasa? Que el trabajo está muy mal remunerado. Una chica, yo, gracias a Dios, mi hija ya está grande, y ya terminó su universidad, ya se casó, ya está bien, gracias a Dios. Pero, ¿tú te imaginas que una mujer salga del lugo y le diga, mira, te pagó 70 euros por dos días y tiene tres hijos? ¿Cómo lo haces? No, no, no puedes. Al final terminas regresando por lo mal valorado y lo mal remunerado que está el trabajo, de la limpieza, de cuidar a una señora mayor, de lo que sea. Porque uno hace lo que sea, a uno no se le caen los anillos para ir a limpiar, pero, hombre, una mínima de un salario no alto, pero normal, ¿no? Algo que puedas decir, bueno, qué bueno que estoy ganando esto, porque así mantengo a mis hijos y no tengo que estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? El espiral para salir de ahí es como una espiral. Vuelves otra vez al mismo punto y vuelves otra vez y caes al fondo y vuelves otra vez y vuelves a lo mismo por eso, por la misma falta de oportunidades y lo mal remunerado que están muchos trabajos. Bueno, espera aquí. Bueno, esto, vamos a ver. Bueno, yo he tenido en lo poco que el recorrido que tengo de las exposiciones y de querer sacar para adelante la exposición, me han llamado políticos, que no quiero decir, voy a hablar en general, para la exposición, pero claro, yo estoy, hay muy poca sensibilidad de parte de los políticos sobre la situación de las mujeres que salen de la prostitución. ¿Por qué? Porque yo digo, por ejemplo, voy a contar la anécdota. Mira, es que yo quiero exponer. Claro que sí, ven, espóntalo. Si quieres mañana, no tengo cómo llevarlo. Yo te mando el camión de obras, no pasa. Digo yo, sí, pero es que hay otra cosita. Mi situación. La gente me da las palmaditas en la espalda, soy muy valiente, soy muy tal. Estás mostrando la cara, estás haciendo una cosa que no se había hecho en España porque esto es la primera vez que se hace, que me parece algo que tengo que mencionar porque es importante. Y luego les digo, bueno, yo quiero mínimamente una dieta para mí porque estoy haciendo una labor y porque mi situación es precaria económicamente. Entonces ya, ah, pues mira, la agenda está llena y ya te llamaremos y ya hablaré con mis... Porque nosotros no solemos pagar por exponer. Le digo yo, sí, pero es que esta no es una exposición cualquiera. Y yo no soy un pintor relevante. Yo soy una mujer que se ha retirado del lugo y está luchando por no volver. Porque muchas veces pienso en volver por la situación económica por la que estoy pasando. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay esa conciencia, no hay esa empatía, no hay esa decir, bueno, vamos a echarle una mano a esta mujer para que siga pintando, para que siga comprando sus pinceles, para que pueda comer y pagar un alquiler. A mí todo el mundo me felicita, pero nadie dirá, bueno, esta mujer no tiene trabajo porque la han rechazado. ¿Cómo hace para salir adelante? Eso no, ahí no hay sensibilidad ninguna. Y al final me dicen, ya te llamaremos y no me llaman. Entonces, no soy una artista relevante de la pintura, no. Más que todo es mi situación. Quiero que se sensibilicen por mi situación, nada más. Y porque tengo que comer y tengo que pagar un alquiler todos los días. Y estoy luchando por pagarlo sin tener que vender mi cuerpo. Lo estoy haciendo, bueno. Gracias a Dios tengo el apoyo del Centro Lugo, gracias a Dios tengo el apoyo como se puede de mi pareja, que es una persona pobre, igual que yo. Y tratamos de salir adelante como podemos. Pero claro que yo me merezco una remuneración, no estoy pidiendo cifras astronómicas, simplemente me merezco tener una remuneración por la labor que estoy haciendo. Y eso también estoy luchando por ello también. Porque me valoren, mi valor y mi valía de contar mi historia. Porque nadie, nadie es capaz de hacer en este momento lo que yo hago, porque nosotras siempre tendemos a escondernos. Porque cuando Hidaira me dijo de montar la exposición, ¿y por qué no montamos la exposición que tú pintas tan bien y cuentas tu vida? Yo dije, ¿pero qué dices? Yo, no, 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 no. Yo, vale, pues yo pinto los cuadros, pero yo no quiero mostrarme. Porque me daba el pavor al rechazo, el miedo a que me rechazaran. Pero al final, con el apoyo de todas ellas, como que me dieron ese empujoncito para poder mostrarme y poder contar mi historia y salir adelante. Que todavía no he salido adelante, todavía me falta un camino muy largo. Y no sé en qué va a terminar, porque yo no puedo decir, es que nunca voy a volver, es que siempre voy a estar aquí, es que no sé lo que puede pasar. Estoy luchando por ello. Y ya está. Y pues yo me identifico con esto, porque me enseñaron en el lugo también Hidaira qué significaba lo de la concha. Yo creo que somos conchas, porque la concha, me lo enseñaron, es como una cicatriz de la concha cuando le entra una arenita y la hiere, ella forma una perla. De algo feo y algo que no le gusta, he hecho esto. Entonces yo me siento como una concha, como que de las cicatrices, del maltrato, de la violencia, estoy haciendo algo bueno, que es esto. Y lo estoy haciendo también para que no caiga ninguna en eso. También para que no les pase lo que a mí me pasó. Aunque tengan las circunstancias que tengan y todo, pero tratar de luchar por otro camino, porque esto es muy duro. Y llevo una mochila muy pesada, y miro para atrás y veo como un contenedor de basura que tengo que tirarlo todo y tengo que reciclarlo todo. Y nos queda ese trauma. Cuando una mujer es joven y comienza a comerse el mundo en la prostitución, no se da, no se, pero es que no se imagina lo que luego le viene cuando tiene 50 años o 40. Yo tengo 50 años y se me viene todo encima. Todo encima. La juventud a veces es algo inconsciente, que hay cosas que tú dices, uy, pero cómo pude hacer esto, cómo pude hacer lo otro. Entonces hay que pensar muy bien antes de hacer las cosas. Pensarlo mucho, 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 mucho. Lo de la maternidad, lo de casarte, lo de lograr tus metas, todo eso lo tienes que pensar muy bien, porque es tu vida y eso te va a marcar para siempre. Lo bueno y lo malo. Entonces yo soy como esa concha, que de la cicatriz, de la cicatriz y del dolor, he sacado algo bonito, que es lo que estoy haciendo. Bueno, pues ya he terminado con esto. Si alguna chica tiene preguntas, que es el momento de... No, sí, yo no tengo filtros. No, es básicamente que yo he oído mucho el debate de si abolir o regularizar la prostitución. Y claro, yo nunca he tenido una opinión rígida, porque nunca he hablado con nadie que estuviera en ese mundo. Quería saber qué opinaba usted sobre eso. Es una pregunta muy, muy, muy compleja. Lo de, yo estoy de acuerdo con abolirla, pero con muchos matices. Porque abolirla vale, pero la gente dice, yo no sé por qué no se retiran, pero si tú te sales de la prostitución y te quedas mirando para todos lados, dice, ¿ahora qué hago? Si no tengo, no hay subvenciones, no hay ayudas para tus hijos, no hay una vivienda digna, no hay un montón de cosas. Entonces, ¿cómo te sales de la prostitución si no tienes un mínimo apoyo para tu familia y para ti? Entonces, sí quiero que se acabe, pero con oportunidades para nosotros. Porque si estamos en la prostitución es porque no nos dan la mínima oportunidad y porque la prostitución está igual que hace 50 años. Aquí no cambia nada. ¿Por qué? Porque la prostitución da 5 millones de euros al día. Y por eso ese político que me dijo que ya me llamará, a lo mejor no me ha llamado por eso. No, ahí dijo la inquietud. Porque a lo mejor él es consumidor también, no lo sé, porque si yo les contara, bueno, todos los personajes que van allí, es que se queda uno que luego están al otro día por la televisión. No, es que esto no, esto sí, esto no puede ser. O sea, si yo valgo más por lo que callo, mejor, mejor me callo porque son muchos personajes los que van por allí. Entonces, sí, estoy de acuerdo con que se acabe, pero con muchos matices y con muchas que nos den la oportunidad de estudiar, de trabajar y de que nuestros hijos estén bien y de tener una vivienda digna. Hacer como un plan para nosotros. Y eso también es como, como tú me ayudas y yo te ayudo porque yo también voy a aportar mi talento, mi trabajo, mi inteligencia que no lo he podido hacer dentro de este mundo. Entonces, es como que nos ayudamos todos, pero eso, yo no sé si alguno lo ha escuchado, que me lo diga, porque ayuda para nosotras nunca ha habido. Entonces, sí, pero con todos sus matices. Yo aquí vivo en un barrio donde están muchas como casas abiertas, creo que se llaman como... Sí, las... Lugo, vives por ahí cerca. El universito del obelisco y atrás como... Yo trabajé por ahí. Sí. Están como una y tú vas de paseo, como dos, tres paseos, una, otra, una, otra, una, otra. Sí. Y nada, como están siempre muchas mujeres afuera y... Nada, yo... No sé, como... Cosa se puede hacer, como... Por ejemplo, yo estoy estudiando, no tengo... No soy una trabajadora, no soy inserida dentro de un proyecto, nada por ahora, pero... Si yo quería hacer algo, ¿qué cosa podría hacer? ¿Si tú quisieras hacer algo? Para... Sí, para... Porque, no sé, como todos los días pasar ahí y ver y saber y no hacer nada. No sé, como... Es un poco... Me siento un poco mal porque es como todos vean y nadie hace nada y yo soy siempre como a criticar estas cosas, a decir, y después, pero soy como, vale, ¿y qué hago? Y no hago nada porque no sé bien con qué hacer. Pues es que esa pregunta es muy complicada porque es como... Como que yo te digo, mono, tú tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. Pero, por ejemplo... Yo pienso que, no sé, hay redes sociales, ¿no? Todas las utilizamos. Por ejemplo, se me ocurrió a mí en este momento que tú puedes reivindicar muchas cosas en el Instagram, puedes tú misma, tú en tu manera de ser con tus amigos, hombres, sobre todo, y mujeres también porque las mujeres son importantes para evitar que lo hagan. Por lo menos en tu entorno reivindicar todo lo que yo estoy reivindicando. Eso es muy bien. Tratar de cambiarle el pensamiento a las personas. Podemos empezar por ahí. No todo puede ser hacer una cosa grandísima, pero con un granito de arena que tú pongas es importante. Tú no estás de acuerdo con la prostitución, ¿verdad? No te gusta que las mujeres estemos prostituidas. Yo entiendo en el concreto como estas mujeres que están ahí, no sé, por ejemplo, cuando tú te encuentraste en la situación, como, no sé, hablar con ellas podría ser una idea o... Es difícil, ¿sabes por qué? Porque hay mujeres que estamos como muy cerradas y de pronto hay mujeres que a lo mejor te van a acoger bien y otras no. Entonces, yo te entiendo lo que tú me quieres decir, como hablar con ellas para por lo menos hacerlas sentir mejor o apoyarlas de alguna manera y entender su situación. Eso también es bonito, ¿eh? Que tú escuches a una mujer y le digas, mira, a mí me afecta que tú estés aquí y me gustaría saber por qué estás y yo soy una estudiante de trabajo social. Es una muy buena idea también que tú preguntes porque a nosotros no nos preguntan por qué estamos ahí. ¿Qué nos pasa? ¿Qué no nos pasa? ¿Qué pasa con nuestra familia, nuestros hijos? Eso está bonito también. Lo más que tú yo creo que podrían hacer todos es reivindicar. Es que... Reivindicar la lucha porque cambian las cosas en las redes sociales, yendo por allí a mirar la situación, viendo en el campo de la calle cómo es que funciona todo y tratar de reivindicar las cosas y ahí está el Centro Lugo que también puedes asistir allí y decir, bueno, yo quiero ayudar de alguna manera, así sea en una reunión, así sea en las redes, así sea haciendo algún evento, alguna cosa. Entonces, lo que tendríamos que hacer es unirnos todas, las mujeres que no estamos en la prostitución y las que estamos. Pero es muy complicado. Sí, es que... Lo que yo siento es que no hacer nada. Como cuando yo... Pues empieza. Ah, sí, no, yo entiendo con estas mujeres que están ahí. como yo voy y no hago nada, yo me siento como si yo... como de soportar este sistema, porque... Sí, como que eres cómplice de la situación. Sí, porque... Pero claro... Voy, veo y nada, porque no sé... Pues reivindica, reivindica donde puedas, reivindica la problemática, habla, cuenta esta reunión que hemos tenido, cuenta que que las mujeres de allí no son malas, que las mujeres están ahí por la misma sociedad, que... O sea, eso se puede ir empezando por reivindicar en las redes y poniendo tu postura como mujer. No, este... Esto sí, pero... Isabela, el Centro Lugo es un centro que se ha creado para las mujeres en contexto de prostitución, para apoyarnos, para reivindicar nuestra postura, para... para... de alguna manera, si se puede lograr que alguna salga de esa situación, que es muy complicado, pero por lo menos intentarlo cada día, porque intentarlo... e intentarlo, al final lo logras, ¿no? Es que el Centro Lugo es algo muy grande, para mí es algo muy grande, porque gracias al Centro Lugo también no he regresado, no he vuelto a la calle, porque me han ayudado de muchas maneras, económicamente, anímicamente, me han empoderado, cosa que yo no tenía, yo era como... Siempre digo, yo era como un caracol cuando lo tocan que el caracol se hacía así, pues así era yo, a mí como que... como que no quería, era muy reacia a muchas cosas. Entonces, el Lugo es un centro de apoyo para la mujer en contexto de prostitución en muchos sentidos, hacemos muchas actividades, lloramos, reímos, y estamos en... estamos ahora en un plan de reivindicarnos más en la realidad, uniéndonos todas a ver si hacemos un pleno o no sé cómo se llame, para enviarlo al gobierno de Canarias, pero para eso nos queda mucho camino. Y claro, el apoyo de todas es... La unión hace la fuerza y así estamos, estamos unidas para ser más fuertes. Quería comentar, lo dicen desde los comentarios de la misión en directo de YouTube, que una de las cosas que se pueden hacer también es compartir en tus redes este vídeo que se está haciendo en directo, que estará grabado y que se seguirá en la página de la biblioteca universitaria, compartirlo, hacerlo viral, hacerlo bien. Tienes que ser consciente de esta situación y participar. Sí, ¿tú qué me estabas preguntando? Perdón. ¿Tú qué me estabas preguntando? ¿Qué puedes hacer? Esa es una buena idea. Difundir lo que... Difundir este acto en las redes. Difundirlo en internet, difundirlo para que la gente... No, es que más concreto. Más concreto. Es que yo siento que como poner las cosas así como sobre la internet es algo que la gente hace para sentirse como yo hago mi parte. Sí, pero esta es una situación muy puntual, ¿sabes? Sí, oye, perdón. Yo me siento así. No lo digo desde el punto de solo hacer eso. No, sí, sí. Si no hay una manera de empezar, es como todo. Sí. Hay que salir a la calle a protestar por un montón de cosas que no lo hacemos, porque ahora es muy cómodo protestar desde el salón con tu móvil. Mira qué mal esto, pero sale a la calle, ponte una pancarta, reivindica las cosas, lucha por ello. No sé, como yo, más como me gustaría como, no sé, como organizar una, como un entrevistaje, se dice así. Ah, sí, cuando quieras entrevístame. Aquí estoy yo para lo que quieras. Como ir adentro de estos lugares donde están las mujeres que ahora están en esta situación y como, no sé, como más que luchar en general. Bueno, tú dices que no. A ver, yo te estoy viendo que quieres hacer muchas cosas. Pues hazlas. ¿Cómo? Que yo veo que tú quieres hacer cosas, que tú tienes un sentimiento aquí dentro. Entonces, ¿me entiendes? Sí, sí. Si entiendes lo que te quiero decir. Entonces, hazlas. No, pero es que es complejo, yo sé. Claro. Es una cara pequeña, por eso yo estoy preguntando cómo transformar esto en una cosa más concreta. Pues hazlo concreto que a ti se te ocurra. Si quieres ir a conversar con ellas, ve y conversa con ellas. Pero es que... Es que es lo concreto, ¿verdad, Isabela? No, es que es peligro. Con las cosas tenemos que hacerlas ya, no hacerlas así, ¿no? Claro. Y nada. Pero bueno. Seguimos. Seguimos, sí. Seguimos, sí. Seguimos, sí. Seguimos un poquito. Carolina. Hola. Primero quería darte las gracias por compartir con nosotros tu testimonio, que me imagino que tiene que ser un poco complicado como rememorar todo. Y te quería preguntar si siempre has mostrado tu identidad o si has tenido miedo a tener represalias por contar tu historia. No, yo al comienzo ni siquiera mi nombre aparecía en la exposición, porque yo soy Fénix X, es mi nombre artístico por decirlo. Y no, tenía mucho miedo, porque tenemos miedo y culpa para ser reconocidas. Y lo que yo he hecho es dar un paso agigantado a estar haciendo lo que estoy haciendo. Pero si no hacemos nada, tenemos que hacer algo, porque cambian las cosas. Así sea que yo me muera y la generación nueva siga. Pero hacer algo. No podemos quedarnos calladas. No podemos dejar que a la mujer se le maltrate. No podemos dejar que a la mujer se le viole. No podemos hacerlo. Bueno, ese tema de la violación también se me ha pasado por alto, porque siempre me voy para otras cosas y hay mucho para hablar de esto. Yo fui violada dentro del contexto de la prostitución. A mí me secuestraron un día entero y me violaron un día entero. Y una frase que escuché casualmente en esos días de trance que tuve yo y de trauma es que a las prostitutas no se les viola. Pero ¿qué más puede pasar con una mujer? No permitamos eso, ¿sabes? No permitamos que se nos viole, no permitamos que nos maltraten. No hagamos normal que tu novio te diga que te quites ese escote. No hagamos normal que tu novio te mire el móvil y diga ¿quién es este? No hagamos normal que porque saliste ayer sin mí y llegaste tarde. No hagamos normal el maltrato. Un grito es un maltrato. Mínimamente, es que lo más mínimo, no lo permitamos. Porque si tú permites eso, luego te pegan, luego te maltratan, luego te violan. Porque a nosotros las mujeres nos han hecho de todo en esta vida, de todo. ¿Qué más quieren que nos hagan? Entonces hay que reivindicar eso, no hay que permitir que nadie te maltrate, nadie. Ni te dé el más mínimo grito, porque no lo merecemos. No hay que permitirlo, nunca. Y menos ahora de jovencillas. Sencillas. Entonces, es que, ¿qué han hecho con nosotras toda la vida? Es que ya no sé qué más pueden hacer con nosotras, ¿no? Ya nos han hecho de todo, nos matan, nos violan, no podemos permitir eso ya más. Si hay algún problema con alguna amiga, aconsejarla, decirle no, tienes una vida por delante, este no es el único hombre que hay en el mundo. Que a veces cuando somos jóvenes, uy no, yo con él muero. Qué guapo. Como yo pensaba del papá de mi hija, yo decía, no, con él me quedó, me maltrató. Un día me pegó tanto que tuve que hacerme la muerta para que me dejara de pegar. Entonces, no quiero eso, no quiero que eso pase más. No quiero. Porque cuando eres joven, piensas como muy, idealizas al hombre, ¿no? Lo idealizas, dices, mira, es que es guapo, es que mira qué guapo es, todo el mundo lo quiere estar con él. Y resulta que es un patán que te trata de lo peor, pero como es tan guapo. No, 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 no. Eso está mal. Eso está mal y lo tenemos que cambiar entre todas. Lo tenemos que cambiar. Porque sin nombres también se vive. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta o...? ¿Alguna pregunta, alguna reflexión? Sí, aquí a la niña, ay la perdona, es que las veo tan tiernitas. Vale, este, no sé si mencionaste cuando empezaste con las exposiciones y presentaciones. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo estoy? Aquí, como presentando tus obras, tu testimonio. Desde octubre. Vale, y ¿has notado algún cambio a través de las exposiciones y del tiempo como en las personas? Si están más receptivas o como más empáticas o han notado desde el principio como una aceptación por parte de los demás. Bueno, siempre que hago una charla, una reunión o hago eventos sobre el tema, sí he visto mucha, mucha, mucha empatía. Con los políticos no, eso ya los dejo aparte. Pero con el Centro Lugo, bueno, el Centro Lugo ya, y con las reuniones y eventos que hacemos con el Centro Lugo, sí he notado mucha empatía y que la gente como que se concientiza y cambia el chip sobre la prostitución. Sí, sí, lo hemos notado. O sea que algo estaremos haciendo bien. Bueno, vamos a ir a la visita guiada con la artista, que es una oportunidad importantísima para todas nosotras. Así que, María Fernanda. Yo quería saber cuál fue ese momento en tu vida que tú dijiste, o sea, tengo que, tengo que cambiar, tengo que darle como, no cambiar, sino como que tú dijiste, o sea, quiero hacer algo diferente, quiero explotar mis talentos, quiero que me valoren por quien soy, ¿no? Y bueno, nada, también te felicito por tu resiliencia, por tu capacidad de transformarte, porque yo también estoy colombiana, y sé que salir, o sea, salirte en Colombia adelante es muy difícil, es muy duro. Entonces, nada, te felicito también por contarnos tu historia. Gracias. Me dijiste que qué me llevó a salirme, ¿no? Esa es la pregunta. Pues, el que estaba quemada, que estaba harta de que me tocara quien no quería, de que me besara quien no quería, de que me penetrara quien no quería, estaba harta ya, estaba quemada, estaba a punto de hacer una locura, de verdad. Muchas veces las prostitutas pensamos en el suicidio, porque no vemos otra solución y no vemos que cambie nuestra situación de ninguna de las maneras. Es eso, el hartazgo, el asco, el decir ya no más, ya no puedo, ya no, ya mi cuerpo no da para más, no puedo más, ya di todo lo que tenía que dar. Mi hija ya está grande, ya está independizada, digo yo, bueno, ya está, ya basta, ya se acabó esto. Y pues, el empujoncito que me dio el Centro Lugo, que conocí a un buen hombre y también me dijo, mira, ya basta, ya, te mereces otra cosa. Entonces, esas cosas me dieron el empujoncito para lanzarme, aunque pasa, y sigo pasando vicisitudes económicas, porque la gente no entiende que, como digo yo y vuelvo y lo repito, que yo, que sí, que te dicen, te felicitan, te dan el apoyo, pero hablo de las instituciones y de los políticos que son los que pueden solucionar, y es su trabajo, además, y es nuestros derechos también. Estamos reclamando un derecho, una vivienda, una educación, un trabajo. Eso no es una ayuda, eso es un derecho, que tenemos que reclamarlo. Y entonces, estoy reivindicando todo eso, para ver si algún día pueden cambiar todo, y mi situación puede cambiar, porque yo no me encuentro en un momento económico muy bueno, ni anímico tampoco, pero cada día lucho por cambiar mi situación. Yo espero que les haya tocado algo el corazón, lo que he hablado y lo que he dicho, y que hayan aprendido algo. A veces nos hemos deseado, ¿no? Todo lo que nos has contado nos sobrecoge y nos ayuda también a replantearnos nuestra vida y a... Y a agradecer. A luchar por los derechos y las libertades de todas, ¿no? De todas las personas, no de algunas nada más. Y yo creo que te damos, antes de irnos juntas a la visita guiada, un abrazo de agradecimiento y de reconocimiento por... Así que, gracias Adriana. Y ahora vamos a tener el gusto de que el artista en el Aulario de Ciencias Jurídicas nos vaya haciendo una visita guiada y nos vaya compartiendo sus obras de arte y todo lo que nos comunican. Así que, muchísimas gracias al Centro Lugo. Muchísimas gracias a Adriana, a mi bien y a todo el equipo de la biblioteca. Gracias. 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 Gracias.